Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CISAR en el que vamos a seguir trabajando con la herencia. En este vídeo vamos a ver cómo se comportan los constructores de nuestras superclases y subclases cuando tenemos una jerarquía de herencia. Y vamos a ver relacionado con esto una instrucción muy importante, que es la instrucción base. La instrucción base lo que hace es llamar al constructor de la superclase o clase padre en las subclases. Vamos a seguir trabajando para ver todo esto con el ejemplo que construimos en el vídeo anterior. Si recordáis, teníamos cuatro clases y habíamos construido una jerarquía de herencia. Teníamos la clase mamíferos, que estaba en la cúspide de esta jerarquía de herencia. Por tanto, la clase mamíferos es superclase de caballo, humano y gorila. Caballo, humano y gorila son las tres subclases de mamíferos representando esta jerarquía de herencia. No sé si recordáis, deberíais recordarlo porque lo hemos visto en vídeos anteriores, que mencionamos que una clase en la cual no vemos el constructor, se toma implícitamente el constructor por defecto. Es decir, en la clase mamíferos, por ejemplo, en la cual de momento nosotros no tenemos ningún constructor, implícitamente, aunque no lo vemos, tiene el constructor mamíferos, el constructor por defecto. ¿Qué era el constructor por defecto? Que repito, lo vimos en su día. Constructor por defecto es un constructor que no recibe parámetro alguno y que se encuentra totalmente vacío. Y como digo, esto, aunque no lo vemos, existe. Y lo mismo ocurre exactamente en las clases caballo, humano y gorila. Cada una de ellas tiene su constructor por defecto. ¿Qué ocurre internamente sin que nosotros lo veamos? Lo que ocurre es que cada una de las subclases, caballo, humano y gorila, llama, está llamando implícitamente, al constructor de la clase padre. Eso es un comportamiento que ocurre siempre que tenemos una jerarquía de herencia. El constructor de la subclase siempre llama al constructor de la clase padre. ¿Y cómo hacen esto nuestras clases de Csar? Lo hacen con una instrucción que tampoco vemos en principio, que es la instrucción dos puntos base. Esta instrucción, dentro de los constructores de las subclases, llaman al constructor de la clase padre. ¿Con qué objetivo ocurre esto siempre en nuestras aplicaciones de Csar? Cuando nosotros tenemos una subclase, por ejemplo, caballo, humano o gorila, nuestra aplicación llama al constructor de la clase padre para decirle a esta clase, inicia los objetos. Ya sabéis que un constructor lo que hace siempre es dar un estado inicial a los objetos. Esto es algo que también mencionamos en su momento cuando expliqué la programación orientada a objetos. Entonces, implícitamente, sin que nosotros necesitemos especificarlo, los constructores de las subclases le dicen a la clase padre, inicia los objetos. Da estado inicial a todos los objetos. Y eso lo hace llamando al constructor de la clase padre con la instrucción base, que nosotros no vemos. Pero, ¿qué ocurre si nosotros en una clase, por ejemplo, mamíferos, en una superclase, construimos a propósito un constructor? Programamos un constructor. Por ejemplo, imaginemos que programamos un constructor que recibe por parámetro un argumento y luego ese constructor hace algo con ese parámetro o hace cualquier otra cosa. Cuando nosotros, que también lo vimos en su momento, creamos un constructor, este constructor que creamos nosotros reemplaza al constructor por defecto. De tal forma que, en nuestro ejemplo, la clase mamíferos ya no tendría el constructor por defecto public mamíferos, sino que tendría el que hemos construido nosotros. Public mamíferos, string nombre, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué implica en la herencia? Esto tiene repercusiones en la herencia muy importantes. Esto quiere decir que la instrucción por defecto base que se incluye en todas las subclases, aunque nosotros no lo vemos, esta instrucción está, ya no sirve. Porque esta instrucción base lo que hace es llamar al constructor por defecto. Y lo que debemos hacer en estos casos es programar nosotros, a propósito, la instrucción base en cada una de las subclases para que llamen al constructor de la superclase que hemos construido nosotros. Claro que, si el constructor de la superclase recibe por parámetro un dato, debemos pasarle ese dato desde la llamada de base. Bueno, vamos a ver todo esto sobre la práctica, que es como mejor se entiende. Bueno, pues aquí tenemos nuestra clase principal, donde, si recordáis, en el vídeo anterior habíamos construido tres objetos o instancias pertenecientes a la clase caballo, humano y gorila. Y luego teníamos aquí nuestra superclase. Teníamos el diseño de la herencia. Clase mamíferos, y luego clase caballo, heredando de mamíferos, y por debajo también la clase humano, que hereda también de mamíferos y gorila. Bien, pues vamos a hacer esto. Vamos a crear nosotros, explícitamente, un constructor para la clase mamíferos. Antes de crear el constructor, voy a crear un campo de clase encapsulado con private, para utilizar ese dato desde el constructor. Va a ser un dato de tipo string, y le vamos a llamar, por ejemplo, nombre ser vivo. Lo que pretendo es crear un constructor en la clase mamíferos que sea capaz de dar nombre a todos los seres vivos que hereden de esta clase mamíferos. Así que lo primero es crear un campo donde podamos almacenar ese nombre del ser vivo. Y ahora, pues vamos a crear un constructor. Por cierto, aquellos que me seguís, ya sabéis que yo tengo por costumbre crear los campos de clase siempre al final de cada clase, pero este campo de clase, si lo creáis al principio, o lo creáis en cualquier punto intermedio, fuera de lo que sería un método, va a funcionar igual. Esto ya depende de cómo quieras organizarte tú el código. Como decía, vamos a crear el constructor. Ya sabéis que un constructor tiene el modificador de acceso public, y debe de tener el mismo nombre que la clase. Bueno, pues public mamíferos. Y ahora, vamos a decir que este constructor recibe por parámetro un dato de tipo string, al cual vamos a llamar nombre. Abrimos la llave del constructor y la cerramos. ¿Qué es lo que va a hacer este constructor? Bueno, un constructor podría hacer muchas cosas. En nuestro caso, únicamente va a hacer lo siguiente. Va a almacenar en la variable que hemos creado hace un instante, en el campo de clase encapsulado, nombre ser vivo, lo que le pasemos a este constructor por parámetro. Es decir, lo que se almacene en nombre, pasará a almacenarse automáticamente en nombre ser vivo. Bueno, pues esto que acabamos de hacer, crear un constructor, ocasiona que el constructor por defecto, que implícitamente estaba, que era public mamíferos, este era el constructor que teníamos hasta entonces, lo que pasa es que no hace falta construirlo, ha sido reemplazado por el que acabamos de crear nosotros. ¿Y eso qué implica? Pues mirad, si ahora bajamos en nuestro código y echamos un vistazo a las demás clases, fijaros como todas marcan error. ¿Por qué marcan error las subclases? Marcan error porque estas subclases tienen implícitamente una instrucción que no veíamos, que era dos puntos base. Me faltan aquí delante los dos puntos. Bien, esta instrucción lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, pero claro, ya no tenemos el constructor por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es decirle a las subclases que llamen al constructor de la clase padre que acabamos de crear, para que sea este el que inicie, el que dé un estado inicial a todos los objetos. El estado inicial simplemente consiste en ponerle un nombre a todos los mamíferos que hereden de esta clase. Bien, pues aquí lo que debemos hacer es crear un constructor para la clase caballo, así que public caballo. Este constructor de la clase caballo va a recibir por parámetro un nombre para estos caballos. Va a ser de tipo string. Vamos a llamar este parámetro, por ejemplo, nombre caballo. Y ahora, lo que debemos hacer es decirle a nuestro programa que este constructor debe llamar al constructor de la clase padre. Hasta que no hagamos eso, no desaparecerá el error que nos marca en el constructor. ¿Cómo hacemos eso? Con la instrucción dos puntos base a continuación de la declaración del constructor, antes de abrir las llaves del constructor. Bien, pues utilizamos la palabra clave base, abrimos los paréntesis de base, y fijaos como Visual Studio reconoce automáticamente que lo que hacemos con esta instrucción es llamar al constructor de la clase padre. Pero fijaos como este cuadro de diálogo me dice además que debo pasarle, utilizando la instrucción base, un parámetro al constructor de la clase padre, al constructor de mamíferos, porque así lo exige. Y me marca incluso cuál es el parámetro, string nombre. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Tengo que pasarle un string. Bueno, pues es aquí donde nosotros le pasamos nombre caballo. Hecho esto, abrimos la llave del constructor, la cerramos, y adicionalmente, dentro de este constructor, podríamos programar muchas más cosas. Pero en este sencillo ejemplo que estamos usando nosotros, lo vamos a dejar así. ¿Cómo funciona esto internamente? Cada vez que nosotros instanciemos la clase caballo, como esta clase tiene un constructor que pide un nombre, se lo tenemos que dar. De hecho, si nosotros echamos un vistazo a la zona superior, fijaos como ahora, cuando hemos instanciado, que esto lo hicimos en el vídeo anterior, la clase caballo, el constructor o la llamada del constructor marca un error. Eso es porque ahora el constructor de caballo me pide un parámetro, un nombre. Nosotros, en la creación de la instancia, tenemos que pasarle un string. Vamos a llamarle, por ejemplo, babieca. No confundáis ahora lo que sería el nombre de instancia, que podría haber sido otro, con el nombre del caballo. En este caso coinciden, pero no tiene por qué ser así. Podríamos haber llamado a esta instancia, mi caballo, o mi caballo babieca, todo seguido, y pasarle como parámetro babieca, por ejemplo. Pero hemos hecho que coincidan. Bueno, pues este dato, este string, lo que hace en esta instrucción es viajar y almacenarse dentro del argumento del constructor de la clase caballo. Y después, lo que hace base es coger ese dato almacenado, babieca, y llevarlo al constructor de la clase padre. Es decir, llevarlo aquí. Y es aquí donde hace su trabajo. Bueno, pues esto debemos hacerlo con el resto de las clases, porque fijaos que todas me marcan un error. Así que no nos queda más remedio que hacer lo mismo. Es decir, para la clase humano, crear un constructor que reciba por parámetro un argumento de tipo string, nombre humano, por ejemplo. Dos puntos base, que es lo importante. Y aquí pasarle a la clase padre, nombre humano. Abrimos la llave del constructor y la cerramos. Y lo mismo para la clase gorila. Es decir, aquí debemos decirle public gorila. Aquí, pues string nombre gorila, por ejemplo. Dos puntos base. Y aquí pasarle por parámetro nombre gorila. Abrimos la llave del constructor y la cerramos. Con esto, ya hemos utilizado la instrucción base. Nuestras clases están perfectas. Lo que ocurre ahora es que cuando estamos utilizando las instancias, pues claro, humano ahora me pide un argumento porque el constructor de humano lo recibe y gorila igual. Así que aquí debemos pasarles Juan, por ejemplo. Y aquí, pues copito, por ejemplo. Y ahora, pues para ver cómo este programa funciona, nos faltaría agregar algo. Porque aquí, en la clase mamíferos, lo que conseguimos con este constructor es dar nombre a todos los mamíferos que heredan de esta clase. Vendría muy bien en la clase mamíferos crear un método más que podemos llamar, por ejemplo, getNombre. Y de tipo void, perdón. Public void getNombre. Y este método, lo único que va a hacer va a ser imprimir en consola lo que hay almacenado en el campo de clase nombre ser vivo. Vamos a decirle, por ejemplo, el nombre del ser vivo es dos puntos espacio y esto lo concatenamos con nombre ser vivo. Por ejemplo, una vez que hemos creado el método getNombre, lo que debemos hacer es llamar a ese método con cualquiera de las instancias. Tener en cuenta que el método getNombre lo he creado en la clase mamíferos, que es la superclase. Eso quiere decir, además, como es public el método, que el método getNombre es heredado por caballo, por humano, por gorila. Lo podemos utilizar con cualquiera de las clases. Aquí vemos otra vez en funcionamiento la herencia. Yo lo declaro una vez, pero lo puedo utilizar en todas las clases. Es como si lo hubiese escrito cuatro veces. Bien, pues para ello, nos vamos al método main e imaginemos que queremos ver, por ejemplo, el nombre del humano. Nombre de instancia del humano, que puede ser Juan, puede ser Yes, punto. Y fijaos como en el menú IntelliSense de Visual Studio aparecen tanto los métodos de la clase Object como los métodos de la clase Mamíferos, como el método propio de la clase Humano, que era pensar, si recordáis. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar el método getNombre de la clase Mamíferos. Bueno, pues getNombre. Guardamos cambios. Ejecutamos el programa con Control F5 y veremos cómo funciona. El nombre del ser vivo es Juan. Recorrido que sigue el flujo de ejecución del programa para terminar este vídeo. Bien, cuando el flujo de ejecución llega a esta línea, lo que hace es llamar al constructor de la clase Humano. Eso es lo que hacía la instrucción New, si recordáis. Y pasarle por parámetro al constructor un string, que es Juan. Bueno, pues se va a la clase Humano, que la tenemos aquí, y ese Juan viaja y se almacena en este parámetro, nombre humano. Pero es que a continuación, el flujo de ejecución ve esta línea. Debe de llamar al constructor de la clase Padre y pasarle a ese constructor lo que haya almacenado en nombre humano, que es Juan. Así que el flujo de ejecución, otra vez, vuelve hacia arriba, a la clase Mamíferos, y almacena ahí, que es el constructor de la clase Mamíferos, Juan. Y una vez que ha almacenado Juan ahí, lo que hace es decir que nombre ser vivo es lo que hay en nombre. Es decir, nombre ser vivo igual a Juan. Y ahora, el flujo de ejecución sigue por aquí y llega a esta línea. Estamos llamando al método getNombre, con la instancia del objeto humano. Bueno, pues lo que hace es irse a getNombre e imprime en consola lo que haya almacenado el nombre ser vivo, que era Juan. Bueno, pues el nombre de ser vivo es Juan. Y esto funcionará igual si os tomáis la molestia de llamar al método getNombre con Babieca y con Copito. Es decir, si aquí le decimos Babieca.getNombre, que lo recibe también por herencia, y Copito.getNombre, que también lo recibe por herencia, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, ahí tenéis los nombres de los tres seres vivos. Insisto en una cosa, no me gustaría que confundierais el nombre de instancia con lo que le hemos pasado por parámetros. No tiene nada que ver, y lo voy a modificar rápidamente. Esto puede ser mi Babieca, esto puede ser mi Juan, o como lo quiera llamar. Y esto puede ser mi Copito. Claro que también debo de modificarlo cuando lo utilizo un poco más abajo. Es decir, mi Juan, mi Babieca, mi Copito. Ya no son incoincidentes. Guardo cambios, ejecuto el programa, y veis cómo me da los nombres perfectos. Bien, espero que lo hayáis entendido. Es muy importante en la herencia comprender el funcionamiento de la instrucción base. Siempre llama al constructor de la clase padre. Si el constructor de la clase padre tiene método por defecto, podemos prescindir de la instrucción base porque implícitamente ya estaría. Pero, si sustituimos el constructor por defecto por uno propio, entonces debemos construir la instrucción base. Dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.